¿Cómo ajustar el modo daltónico en FIFA 22? Si quieres ajustar el modo daltónico es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es, estando en esta pantalla de aquí, tienes que irte a esta opción de accesibilidad y le das a la X. Una vez que estás dentro de ese menú, como ves, la primera opción es la de daltonismo. Si le das hacia el lado, te va cambiando y te va enseñando los tres tipos de daltonismo. De los modos daltónicos. Ya sería a tu gusto o a tu necesidad. Ahora ya lo vas ajustando y poco más. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me deshaces un me gusta y sobre todo que te suscribieras al canal. En el canal tengo más vídeos de FIFA. Echale un vistazo, quizá alguno te enseñe algo nuevo. Hasta la próxima.